Una edición de I Love Music A cada momento, a cada momento pienso en ti Te busco en el viento de aquellos lugares que solíamos ir Aunque no te vea, aunque no te tenga, tú estás aquí A cada momento, a cada momento me aferro a ti ¿Qué lejos te has ido? Amiga distancia, traela a mí Tantos recuerdos vienen a mi mente, me hacen sufrir ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Dice que te fuiste, todo ha cambiado, ya nada es igual ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Seré paciente, toda la vida te voy a esperar Mi triste corazón, nada lo consuela Deseándole ayudar, le dije ya no llores Él me contestó, por ella sufro Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien no sepa amar A mi triste corazón, quise explicarle Que en el amor, que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará un amor de verdad Cuando salí de aquel lugar Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas donde estoy Si un día piensas regresar por ti Mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes Mi amor Mi amor Música Música Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo amor mío donde estoy Es imposible soportar que ya no quieras tu regresar Voy a pintar un corazón para que sepas donde estoy Si un día piensas regresar por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes mi amor Voy a pintar un corazón para que sepas donde estoy Aquí en mi libreta guardo yo tu nombre Y una flor marchita que murió de sed Hoy las primaveras parecen invierno sin tu amor Aquí en mi libreta tengo los poemas Que nunca termino jamás de leer Y en mi viejo libro tengo yo la fecha de tu adiós En aquel café donde me gritó lo nuestro acabó Vete por favor no vuelvas más En aquel café donde yo quedé lleno de dolor Dejo de latir mi corazón Y en mi viejo me quedé lleno de dolor Y en mi viejo me quedé lleno de dolor Aquí en mi viejo me quedé lleno de dolor Aquí en mi bolsillo guardo aquel cassette Y en mi viejo me quedé lleno de dolor Y en mi viejo me quedé lleno de dolor Nada me importa si tú no estás Porque si yo nunca te voy a olvidar Con mis amigos no quiero estar Ni mis casas ya quiero escuchar Nada me importa si tú no estás No me dan ganas de ir a pasear En el cine no quiero estar Pues todo me hace recordar Cuando tú estabas Como un pajarillo quisiera volar Cruzar el cielo, poderte encontrar Porque tú, solo tú, borrarás mi soledad Como un pajarillo quisiera volar Abrir mis alas, volverte a abrazar Porque tú, solo tú, me darás Felicidad Nada me importa si tú no estás Ya no quiero reír ni cantar Abandonado no quiero estar Dame un poquito así de piedad No podré, no podré, no podré soportar Como un pajarillo, no podré soportar Como un pajarillo quisiera volar Cruzar el cielo, poderte encontrar Porque tú, solo tú, borrarás mi soledad Como un pajarillo, no podré soportar Como un pajarillo quisiera volar Abrir mis alas, volverte a pasar Porque tú, solo tú, no podré soportar Porque tú, solo tú, me darás felicidad Ahora me alejo de esta ciudad Pues me conocí y me enamoré Sería perdido y ya conmigo nunca estarás Ahora me alejo como avejugas Mi corazón afligido ahora está Solo que nunca Sin equipaje a cualquier lugar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde nos sienta ya tanto dolor Donde nos sienta ya tanto dolor Oh, no Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde nos sienta ya tanto dolor Oh, no Ahora me alejo de esta ciudad Buscando un lugar Buscando un suelo Queriendo escapar Aquellos momentos que juntos vivimos Trataré de olvidar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde nos sienta ya tanto dolor Donde nos sienta ya tanto dolor Oh, no Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde nos sienta ya tanto dolor Oh, no Donde nos sienta ya tanto dolor Oh, no Donde nos sienta ya tanto dolor Donde nos sienta ya tanto dolor Donde nos sienta ya tanto dolor ¿Qué pasa? Gracias.